Amigos de la Copa Movistar, ha comenzado el partido, juegan Sporting Cristal y Universidad Técnica de Cajamarca. Entro Cosío, busca Cristal, rebote, viene la primera del Sporting Cristal, la primera la tuvo Rey Sandoval, seguimos 0 a 0. Clarinada de alerta, por eso hablamos, un partido interesantísimo, porque armas tienen ambos, distintas de repente para lo que van a plantear, pero armas tienen ambos. Y aquí la primera, no puede darle esa ventaja, tiene gente, tiene gente como para aprovechar al máximo esos pequeños errores. Sale Cristal, Sandoval, pide pelota a Calcaterra, Horacio Calcaterra, Ávila, Rey Sandoval, busca Cristal, Sandoval que la tira para Cosío por un costado, por aquí va Cosío, ataca Cristal, Cosío centro. Ahí achica el equipo de Franco, pero cuidado que lo rompe bien y viene Rey Sandoval, ataca Cristal, viene, tapó, José Carballo, la tuvo Rey Sandoval, estaba el primero del Sporting Cristal, le ganó a la trampa, la superó Sandoval, pero es tiro de esquina para el Sporting Cristal. Bien, bien, segundo mano a mano, oportunidad clara en estos primeros 45 minutos, segunda para el Sporting Cristal, ahora, bien, segunda la intervención de Carballo, muy buena para quitarle la posibilidad de gol a Sandoval.